con los recientes problemas que hemos visto con las actualizaciones acaso ya vale la pena instalar windows 11 si ya tienes windows 10 pues vámonos con esa intro y comenzamos antes de comenzar este vídeo de ustedes gracias al líder de las licencias certificadas y estoy hablando de cdk offer así es que puedes adquirir tu licencia de windows 10 de windows 11 de office 2021 inclusive un combo por un precio completamente accesible utilizando el código de descuento mts 20 así es que te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción puedes adquirir cualquier producto de software y obviamente lo sensacional es que está patentado certificado por la propia microsoft así es que dicho todo lo anterior vamos a comenzar que tal como siempre sean bienvenidos a una humilde opinión basada en los más recientes problemas que ha tenido windows 11 y obviamente estarán viendo por ahí todo el apartado donde he realizado una encuesta en la pestaña de comunidad estarán viendo por ahí lo que me han comentado los problemas que se han destacado y si desde la llegada de windows 11 ha habido mucha controversia cerca del nuevo sistema operativo de microsoft comenzando por los requisitos de hardware que tiene y continuando por el eterno debate que si merece o no la pena ya hacerlos desinstalarlo incluso siendo ya gratis si tienes windows 10 en la versión original si eres de los que todavía tiene windows 10 y dudas y actualizar o no a windows 11 obviamente destacaremos los puntos claves en referencia a esto para poder sacarte de esta duda windows 10 en la actualidad ese sistema operativo más utilizado en las pcs y de hecho windows 11 no ha tenido una gran acogida desde su lanzamiento el 5 de octubre de 2021 con todo microsoft ha tirado de socios para intentar fomentar el uso de la nueva versión de su sistema operativo pero las cosas parecen no estar saliendo del todo bien y ahora bien en cuanto a por ejemplo si nos centramos de primera instancia a los motivos por los cuales si deberíamos actualizar a windows 11 esencialmente y hay que destacarlo que como un aficionado en de hardware tal como vemos un motivo por el cual algún usuario que debería actualizar a lo que es windows 11 es si tiene intel street director esa tecnología integrada en los procesadores intel core de 12a generación es capaz de optimizar el funcionamiento de los núcleos heterogéneos de los nuevos procesadores de intel y bueno obviamente como destacado en esencia una pc con procesador intel core 12 a 13 tendrá un rendimiento más optimizado en windows 11 que en windows 10 gracias a esta tecnología que saca partido a su arquitectura híbrida y realmente es el único motivo por el que un usuario que ya tiene windows 10 ojo esté contento con su funcionamiento pero quiera pasar al siguiente nivel también hay que decir que aunque tengas un procesador interlector late y windows 10 tampoco es que vayas a notar una gran mejoría de rendimiento simplemente la gestión del núcleo de procesador va a ser algo mejor especialmente en términos de eficiencia y bueno honestamente al ver entendido esta parte si te acabas de comprar una nueva pc y no has formateado y quiere instalar desde cero sistema operativo puedes aprovechar e instalar ya windows 11 ya que estás por ahí pero si ya tienes una pc funcionando perfectamente con windows 10 y estás contento con su funcionamiento no hay ningún motivo para actualizar a la nueva versión incluso aunque sea gratis además si tienes el sistema operativo original por ahora vas a seguir recibiendo actualizaciones de seguridad y parches con nuevas funcionalidades por lo que realmente no tiene ninguna necesidad de hacerlo por supuesto tampoco hay ningún motivo por el que no actualizar a la nueva versión del sistema operativo aunque hay que mencionarlo las actualizaciones han dado un tremendo dolor de cabeza en específico ahí en windows 11 y esto es porque microsoft está enfocándose en este sistema operativo y es claro que al no enfocarse en windows 10 los problemas han disminuido con las actualizaciones pero windows 11 va a tener problemas la seguirá teniendo y obviamente hay que seguir utilizando este sistema operativo porque claro en el 2025 windows 10 ya no tendrá soporte así es que precisamente por alguna clase de motivos en específico como es la referencia a las actualizaciones prácticamente los problemas que se han derivado en su mayoría son por actualizaciones y falta de ciertas funciones que a su vez en el 2023 se irán añadiendo pero con las actualizaciones de momento por lo tanto ya en modo resumen si tienes windows 10 estás contento no te pases a windows 11 y si no estás satisfecho con windows 10 quieres experimentar pues sin duda pásate a windows 11 obviamente que verás algunos problemas no son tan notorios pero si hay que destacar que va a haber problemas y errores cuando tengas hay nuevas actualizaciones así es que de igual manera destacar los que tienen un procesador intel core 12 o 13 está en tus manos ya poder realizar o aplicar la actualización para ver una mejoría pero esto ya es un poco más en el entorno de hardware para ver el potencial así es que siempre está en tus manos pero si mi pregunta es vale la pena instalar windows 11 si tienes windows 10 mi respuesta en este momento obviamente derivando de todos los la raíz del problema con actualizaciones sería no no amigo mío no te pases aún a windows 11 pero ya veremos cómo se comporta este sistema operativo en este 2023 así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima master tuto suena bye bye